Santa Claus Santa lo quiere pareja y que le estorbe mucho menos que se la hagan de dos Pongan atención porque me hice el vacilón porque va a bailar el panzón Mueve la cintura con mucha sabrosura, baila una hora por semana Y besa la gordura con este rico baile del Santa Claus Un paso para adelante y otro paso para atrás, sume la pancita y vuélvela a sacar Brinca la vueltita y vuelve a comenzar, otro paso para adelante y otro paso para atrás Mira, 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 mira como mueve la panza el Santa Claus Abrele la pista y viene bailando el Santa Claus Oh, 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 oh A ver, pon a todos atención Los que tengan camisa de seda, que hagan una rueda Los que traigan cinto pinqueado, que se hagan a un lado Los que traen botas, que agarren las más buenotas Los que traigan sombrero, que pasen primero Pero mira, 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 mira como mueve la panza el Santa Claus Oh, 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 oh Abrele la pista y viene bailando el Santa Claus Oh, 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 oh De octubre hasta diciembre, la gente se divierte con este baile de Santa Claus Igual que el año pasado, Santa viene pesado y con muchos regalos Tiene cargado y más panzón, y viene bailando el baile de Santa Claus Toda la gente espera diciembre y quieren su Navidad Don't worry, be happy, es que ya llegó Santa Claus Y un regalo te va a dar, pero si te portaste mal Un cuerno retorcido te va a dejar Pero mira, 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 mira como mueve la panza el Santa Claus Oh, 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 oh Abrele la pista y viene bailando el Santa Claus A los niños les encanta el baile del Santa Claus Oh, 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 oh A las mujeres les gusta el baile del barbón Oh, 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 oh A los hombres les gusta el baile del panzón Oh, 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 oh A mi abuelita les encanta este ritmo del Santa Claus Oh, 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 oh Pero mira, 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 mira como mueve la panza el Santa Claus Oh, 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 oh Abrele la pista y viene bailando el Santa Claus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.